¡Haló! ¡Holi! ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre? ¡Adivinen, adivinen! A ver... ¡Andrea! ¡Eh, no, tú soy, tú soy! ¡Antonia! ¡Acércate, acércate! ¡Paulina! ¡Ingrisita! ¡Ingrisita! ¡Maricel! ¡Roberto! ¡No te confundas! ¡No te confundas! ¡Berenice! ¡Camila! ¡Orus! ¡Orus 69! ¡Sí, sí, sí! ¡Desde! ¡La cabina! ¡La cabina! ¡La cabina! ¡La cabina! ¡La coa! ¡La veterana! ¡Oye, son pesados! ¡Son pesados! ¿Cómo estás? ¿Oye, oye, tú te has ido a Cacidones o qué estáis haciendo en el sur? ¡Mi casito pesadita! ¿Cómo estás? ¡Ay, no me pesca! ¡Ya! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Oye, cómo va, bella rica! ¡A la Isabelita igual! ¡Si la quiere igual! ¡No, pero tu favorita es el tiburón! ¡Admítelo! De todas maneras, el amor de mi vida, po! Porque además, además, yo le entregué algo muy valioso a la Orus 69 ¡No! Algo que yo no le he entregado a cualquier persona y ella ahí ¡Es dolor! Sí No podemos revelar este horario de protección al menor y a la familia Sí Él es muy especial, vino personalmente a estar conmigo ¡Exactamente! Orus, no, es que, para, yo estoy totalmente celosa en estos momentos de ti Orus Porque Stabros me cuenta todo Y en este momento no me ha contado nada ¡No! ¡Porque no! ¡Qué hiciste! Yo sabía, Isa, que si te contaba iba a pasar esto Porque tu pasión por mí es desbordante No se puede hacer el programa con gente mentirosa Esto es prohibido, esto es prohibido de los dos nomás Que lo nuestro se quede nuestro Ah, por eso la Orus dice que esas pestañas son tan grandes y tan bonitas Sí, pues Y tan largas Oye, me vio y me dijo ¡Oh, súper, súper largas las pestañas! ¿Las pestañas? Las pestañas Claro Inmediatamente Ya Oye, Orus ¿Quieres mandar saludos a alguien o qué cosa? Me diste suerte ¿Por qué? Ya, después hablamos por internet El medio suerte con su regalo ¿Qué? Ya Sigamos avanzando en este programa 2, 2, 8, 10, 80, 10 Un besito grande No, estoy totalmente celosa el día de hoy No sé qué es el regalo Oye, es que la Isa La Isa termina con 80 Así que si no le contáis Es que está celosa Después, mi amor Íbamos terminando tan bien estos dos meses de reemplazo Sí, y ahora, Orus Quedraste toda la relación Estaba pasando piola mi secreto Pucha, bueno, ya Pucha, ya No lo vuelvo a repetir Que lo nuestro se quede nuestro, Orus De todas maneras, ya Ya, pero lo bueno es que me está inspirando Flor Entonces disfrutaste harto ese día Fue un buen día para ti No Acá en el sur Acá en el sur Ya, ya, ya Estupendo 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 Ya, oye, Orus Un besito grande para ti Que lo pases muy bien Cuídate Pero igual Tu beso querido Lindo, hermoso Son pero lo máximo Y a la Isa Un abrazo Es hermosa Es hermosa Sí, hazme la pata No más, Orus Hazme la pata No, no te ni pa' que Hermonente celosa Al lado mío Soy top Soy top Al lado Yo soy Una Una cosita No, al lado tuyo Soy una cosita poca No más No, nada que ver Orus Nada que ver Ya, pues te mandamos Un abrazo grande Disfruta Villarrica Si no, pregúntale Dale las preguntas No, no, chau Porque yo por lo menos No, pues yo soy Coquita poca Ya, a mí ya no me metan En nada Arréglense entre ustedes Los problemas que tengan Yo estoy aquí A mí me pagan Para dar play Ya, nos vemos Chao 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 Chao